buenos días mis amores buenos días bienvenidos sean todos a este su canal de variedad griselda blogs mis amores hoy me quise poner mi tinte si me quise poner mi tinte estoy aquí en mi baño porque ya las canitas se veían mucho si se veían mucho y eso se ve muy feo no me gusta revela la edad mentira no nos revela la edad griselda eso no es verdad revela la edad cuando ya uno es viejo claro cuando uno es viejo si les revela la edad pero hay muchas personas que están jovencita y tienen sus canas bueno pero no es mi caso porque ya yo tengo una edad rendida muchachas me quise tapar miren me puse mi mismo color ustedes saben que yo me arreglo migreña yo misma sí y hay veces que yo me arreglo migreña y me quedan hasta más bonita digan ustedes sí o no entonces miren cómo me di el color se taparon todas las canas está súper bien ahora me voy a cepillar el pelo o sea me voy a pasar el cepillo para secármelo sumamente largo está mi pelo miren qué largote que está súper largo y ahora vamos a esto a secarlo como siempre me voy a aplicar mi living que utilizo de alter ego me prueba mucho este living chicas por eso siempre me voy a hacer cuatro moños bala rud una dia para esclarar algún buen número con tarjeto espero que sea Vamos a comenzar a ver cómo queda esto chicas Ya yo me lo hice el otro día Yo me saqué con mi cepillo Pero lo voy a hacer ahora delante de este ¡Suscríbete! 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 Les presento mi nuevo juguetito, mi aspiradora P11 Smart. Sí, estoy súper contenta, chicas, porque me llegó esta fabulosa aspiradora de Procenic. Yo les voy a mostrar cómo se arma, ¿verdad que sí? ¿Y cómo funciona? A mí me gustó muchísimo porque yo siempre tengo problemas con los cables. Y esto no, esto es sin cable, mis amores. Claro que sí, vamos a poder andar la casa entera sin necesidad de utilizar cables. Así es que ahora les muestro cómo van a utilizar esta fabulosa aspiradora. ¡Suscríbete al canal! Esta es una pantalla, aquí les va a mostrar el nivel de la batería y el nivel de presión que ustedes quieren utilizar. Cuando hacen esto, aquí les presenta la batería, aquí está automático, aquí está más bajo el nivel y aquí está más fuerte. Y por aquí están las otras piezas, mis amores, que se les adaptan. Miren esto. Este es para aspirar en las ventanas, esa tierrita, arenita que nosotros no podemos llegar. Este se le puede adaptar con facilidad. Aquí está el cargador y esta parte es para nosotros colgar. Cuando lo estemos cargando, pues esto lo adaptamos así en la pared y lo podemos colgar de ahí. De verdad que esta aspiradora llenó todas mis expectativas. Me gustó muchísimo. Me gusta. Es fácil de manejar. Aquí está el manual que les va a instruir. Solamente se arman tres piezas que son esta, esta y esta de abajo. Aquí está el manual. Ahora vamos a proceder a armarla. Música 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 Vamos a usarlas ahora. Miren como está. Súper chula, me encanta. De verdad que sí. ¡Wow! Súper, súper chula. Genial. La verdad que me gusta mucho. Música Música Y desde el 29 de agosto al 6 de septiembre tendremos un evento donde habrá un 30% en casi todos los artículos, eh, que alcanzarán hasta un 54%. Aprovechen este descuento desde el 29 de agosto al 6 de septiembre y compren sus productos a bajo costo y con ese súper, súper por ciento de descuento. Aquí en la cajita de información, en la descripción de este video, les estaré dejando el cupón con el cual ustedes van a poder hacer sus contras en Amazon. Así es que ya ustedes saben, mis amores, vayan a hacer su compra, eh. No pierdan tiempo, porque nosotras nos cansamos siempre de polvando, de polvando. Y esta aspiradora es genial, súper fabulosa. Les dejaré el cupón para que vayan a hacer su comprita de nuestra P11 Smart de Procenic. Ven, chicas, ya me saqué este lado, miren qué bello quedó ese pelo, miren, ven, ven, ven qué bello quedó. Entonces, ahora yo hago esto, yo hago esto, porque como ustedes saben, me gusta el pelo ondulado, pero ellos no se me quedan ondulados mucho tiempo. Yo me hago eso para agarrármelo aquí. Pero ese pelo es rebelde, no se queda ondulado. Yo ahorita se me quedan un ratito ondulados y luego se vuelven a la normalidad. Se pone el lacio de nuevo. Miren qué bello quedó esa punta, ven. La práctica, según ustedes van practicando, pues va mejorando, porque ya yo tengo un tiempo en esto. Yo le dije a Jacqueline que se lo compre, porque esto es muy bueno. Aparte de que le hace economizar chavo a uno, hay gente que no tiene paciencia, ya que no tiene paciencia para eso. Dice que para estar arreglándose el pelo. Pero yo tuve que aprender sí o sí, aprender a arreglarme el pelo. Ay, pero esta cosa, caramba. Esa punta. Quédate ahí, punta. ¿Dónde tú vas? Entonces, yo tuve que aprender sí o sí. Yo lloraba, muchacha, sí. Yo le he hecho el cuento. Yo me ponía a llorar porque yo no me salía lo que yo me quería hacer. Miren, ven, yo le hago esto. Y luego, no, cuando yo me voy a... Hace un poco de calor aquí en este baño. Luego, cuando yo me voy a soltar todo el pelo, yo no me le... Con la mano me le hago así. Ustedes van a ver qué lindo va a quedar. ¡Suscríbete al canal! 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 entonces no aguanto este calor me voy a hacer un tubio un momentito para luego mostrárselo allá miren como estoy para luego mostrárselo allá abajo en la cocina ya cuando lo tenga suelto bien bonito antes de irme a la calle pero primero les voy a decir algo chicas miren como está ese pelo miren ese pelo miren que bello miren que brillo tiene mi pelo mi pelo está bello, hermoso mi piel, mi piel está muy bonita si ustedes me ven personal mi hijo me dijo el otro día mami pero usted tiene la cara como una niña como una persalana es de verdad no es mentira chicas lo que les quería decir era que les recomiendo muchachas esas pastillas que están vendiendo yo las vendo también pero yo se las recomiendo que se las compren a quien sea no se los digo para que me la compren a mi como se lo dije el otro día yo no se los digo para que ustedes me la compren a mi sino para que la compren para ustedes donde quiera y donde les salga más económico claro está que yo la vendo bien barata entonces úsenla usen esa pastilla las rosadas las rosadas mírenla ahí mírenla ahí esta que está ahí esta que está ahí yo la estoy vendiendo la están vendiendo muchas personas a donde ustedes se le hagan más fácil comprarla cómprenla miren esta melena como está ustedes se acuerdan el otro día que yo les estaba diciendo a ustedes mis amores que yo les dije que yo tenía el pelo feo que estaba maltratado que esos cabellos estaban resecos se acuerdan inclusive yo me estaba poniendo cosas para el pelo porque estaban ay dios mío que feo estaba el pelo y miren como está miren como está mi pelo ay que emoción que emoción compren la pastillita que eso lo hace en la pastillita miren que largo ay no puedo con esta melena miren